Bienvenidos a los expedientes secretos mortales, chismosos, insolentes de la muerte. Como pueden ver, en el banquillo de los interrogados está Cintia Rodríguez, una mujer que es transparente ante su público. Lleva en esta carrera como 42 años. 17. O sea, prácticamente la conocemos desde chica, pero aún así hay secretos. Y no son pocos. Esta es la información que encontré. ¿Qué? Todo eso encontré de Cintia Rodríguez. Vamos a empezar a preguntarte al respecto. Van a pasar todos mis compañeros, ¿verdad? En algún momento lo van a hacer. Los que no tienen tantos seguidores, no. Ricardo, no creo. Muy bien. Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez. Es verdad que la vida en algún momento te ha llevado a círculos de poder más allá de lo imaginable. ¡Qué miedo! Hasta llegar al punto en que estuviste presente en Los Pinos, en la Casa Presidencial de la República Mexicana de México. Sí, sí es cierto. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo? ¿Tú estuviste...? Llegué a Los Pinos. ¿Qué hacías en Los Pinos? Se me invitó cuando tenía 12 años por la Olimpiada del Conocimiento y fui la ganadora de la Olimpiada del Conocimiento. ¡Ah, caray! ¡Wow! ¿Eso eres tú? Sí, en ese momento conocí al que era presidente, que es Ernesto Cedillo. ¿Ernesto Cedillo? Así es. ¡Wow! Sí, 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 sí. ¿De verdad? Te lo juro, es cierto. O sea, antes de ser sensual, ¿fuiste ñoña? Era muy ñoña, era de puros dieces en la escuela. Gané el primer lugar en mi estado en la Olimpiada del Conocimiento y por eso vine a conocer al presidente de la República en ese entonces. ¿Tampoco la competencia era muy fuerte en Coahuila o no? No, sí era fuerte, imagínate. Potencia en matemáticas, Coahuila. Pero fíjate, sí, era yo muy cerebrito. ¿Qué te dijo Ernesto Cedillo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¡Wow! Muy de su estilo, muy de su estilo. Muy bien, Cintia Rodríguez. Borre esa sonrisa, esto no es de risa. ¡Ay, Dios mío! Es cierto que si la pandemia ha bajado, hemos relajado los cuidados, hemos empezado a vivir nuestras vidas. ¿Sí? Es por tu culpa y la de tu vato, la de la nalguita que traes. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Porque son dos personas de fe. Es cierto que tú y Carlos Rivera rezaban todos los perros días el rosario con tal de que se acabara este martirio. ¡Ay, estoy sudando! Yo no sé dónde sacaste tanta información. Cintia, ¿rezaban el rosario, sí o no? Sí, sí, sí. Pedimos, pedimos por la salud de nuestra familia, de nosotros y en general por la salud, pero sí prometimos rezar el rosario durante un año seguido, en la noche antes de dormir y lo cumplimos. ¿Quién llevaba la batuta del rosario? Él, él se lo sabe de memoria. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tiene su rosario? Sí, tenemos rosario los dos, pero él es el que se lo sabe de memoria porque se lo enseñó su abuelita. ¿Escucharon eso, señoras? Carlos Rivera, Rosa, digo, reza el rosario. Rosa. Así es, reza el rosario, Carlos Rivera. Sí, somos dos personas. Si no le gustaba lo suficiente, señora, ahorita las señoras de México están... ¡Ay, aparte se sabe rezar el rosario! ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! Imagínese, señora. Rosa mística. Ruega por nosotros. Sí, se la sabe completa, completa. Estrella de la vida. Espejo de justicia. Con respeto que mi mamá se va a enojar. Ay, una disculpa, señora. La señora se va a enojar porque con eso no se juega, ¿verdad? Con eso no se puede enojar. Y tu mamá también se va a enojar. Sí, mi mamá también reza el rosario. ¿Ves? Bueno, pues gracias, díganle gracias a esta pareja. Ellos se acabaron con la pandemia. De nada, de nada, ahí vamos. Yo creo que vamos a tener que rezar otro año más porque no, todavía falta. ¿A estas reuniones asistía Eduardo Verástegui? No, 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 éramos nosotros dos. Nada más era una duda. Nosotros dos. ¿Alex Sirvent? No, tampoco. ¿No son de la misma secta? Éramos solo nosotros dos en nuestra casa. Muy bien. ¡Cintia Rodríguez! ¡Ay, Dios mío! Que para muchos es la mujer perfecta, ¿no? Les gusta todo de ella. Hasta las uñas. ¡Ay, qué hermosa uña! Pero es cierto que te quitaste algo de tu cuerpo para poder trabajar en esta fría y sucia profesión alejada de Dios. Sí, 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 es cierto, es cierto. ¿Qué te quitaste? Lo mismo que se quitó Cristal. No, 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 no. Bueno, no sé qué se quitó ella. No sé qué se quitó mi amiga, pero yo siempre tuve que quitar algo. ¿Qué te quitaste? La parte de la edad. No, igual, yo siempre digo mi edad. A ver, 37 años. Eso. Aunque no lo crean. Ay, oye, ahí te va. Ay, sí. Para hacer... Ay, sí, tú, ¿no? Ah. Ya, claro. Bueno, para hacer una novela en la que hacía dos personajes... Nina, ¿cómo no? Nina. Gran novela. Se me solicitó que me quitara una parte de mi cuerpo porque si no, no había lógica que las dos gemelas tuvieran el mismo lunar y me tuve que quitar un lunar. ¡No! ¿Qué tenía aquí? Aquí había un lunar. No manches, pero era un enorme lunar, como un tercer... Y me decían... Ahí estaba. Ahí estaba. Era grande mi lunar. Y decían, no es posible que unas gemelas tengan el mismo lunar. O sea, te lo tienes que quitar. No puedo creerlo. ¿Es en serio? Te lo juro. Eso me lo quité. Como si a la gente le importara. ¿De verdad? Bueno, y me quité la vesícula también, en otra ocasión de mi vida. Ah, a ver. Pero eso fue por... ¿Ya no está el lunar? Ah, no, el lunar ya no está. No, sí estaba grande, como un tercer pezón. Ya no está, miren, ya se fue. Muy bien. Siguiente información privilegiada que tenemos. Ay. Gracias. Por tu culpa van a sacar algunas notas porque... Ay, no. Atención, gente que trabaja en revistas. Esta información es privilegiada. Cintia Rodríguez, según mis fuentes, en alguna ocasión, con su poder, también con cierta impunidad, ¿qué? ¿Mandó cerrar una playa? Ay, ojalá. Para que ella y su pareja pudieran hacer el delicioso. Mentira, mentira. Para probar el saladito. Mentira, mentira. La playa no se mandó cerrar. La playa no se mandó cerrar, la playa estaba sola, que es diferente. ¿Cómo que dijiste? La playa no se mandó cerrar, la playa estaba sola, que es diferente. Pues aquí está este documento, don Mundo. Ay, no, 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 no. Cintia Rodríguez, solicitud formal, diciendo que ella conoció a Ernesto Cedillo. Ah, sí, sí. Y utilizando nombres. No, sí, 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 ese sí, ese sí. Aquí está. La playa no, la playa realmente... Era una tarde maravillosa. Ajá. Bonita, romántica. ¿Y luego qué traían, pues? Cervecita, delito rico, relajado, playa tranquila y de pronto... Volteé como a todos lados y dije, ¡Ah, caray! No hay nadie. ¡Oh, man! Y yo... Y entonces se me dijo, ¿Quieres pasear por la playa? Se me dijo... Se me dijo... ¿Y tú? ¿Quieres pasear tú? ¿Por mi cuerpo? Y entonces, pues, caminando, había unas rocas inmensas. No manches, no. Bonitas, solitarias. No se pudiera desaprovechar el momento. O sea, Cintia y Carlos encuerados, recargados sobre una piedra, exfoliándose las nalgas, ¿es cierto? ¿Sí? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Mami, perdón, mami. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Mi mamá está bien del programa, Carlos. Increíble. Y ahí dejaron el aguamala tirada. ¿Hay tiempo para una? Sí. Una más. Una más. Es cierto. ¿Qué? Voy a decir la última que está aquí. Ah. Que en alguna ocasión, con todo esto, fuiste enviada a la Friend Zone, que alguien te bateó y te mandó directamente a la Friend Zone porque no fuiste lo suficientemente buena para él. No sé cómo lo supieron, pero sí. Yo agarré valor, fui, busqué a este caballero, le dije, oye, creo que... ¿Cómo se llama? No, no voy a decir, no, no voy a decir, no. No, no voy a decir porque... No voy a decir porque sí lo conocen. Y le dije, quiero sonar contigo porque siento que hay química. Y me dijo, lo siento, pero... No. Y ya, ya se casó y todo. ¡Wow! ¿Ya? Les prometo investigar quién es este vato. No, sí lo conocen, no, no. Y voy a soltar esta información, a venderla, de hecho, porque somos los nuevos Raquel y Daniel. Ya se... Voy a vender esta información. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Ay, estaba sudando. Continuamos en Venga la Alegría.